Saludos a todos los amigos de Saque Inicial, donde todo comienza. Hoy hacemos un resumen breve sobre lo que se viene en la jornada 11 del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Les saluda un servidor Gabriel Santiago y recordarles que se suscriban, le den me gusta a este video y lo compartan y le den a la campanita para estar más atentos a futuros videos. Y vamos a arrancar una vez con las acciones, ya que el primer partido es entre la selección de Jamaica y la selección de Costa Rica. Costa Rica que viene de sacar un empate a cero de las retas ante la selección mexicana, gracias a algunas actuaciones grandes ahí de Keylor Navas y una gran defensa que tenían los ticos, que aún los mantienen en vida. Pero no les queda mucho margen de error porque ya después de hoy no van a quedar tres jornadas, que serían las de marzo. Para seguir optando por ese puesto de repechaje, en tanto que Jamaica viene de caer tres a dos en Ciudad de Panamá ante el conjunto canadero y ve como las opciones se le están acabando. Se le están cerrando mucho más ahora de cara a ese repechaje que ahora mismo se encuentran a diez puntos. Y ya después una derrota significaría ya la despedida de la selección jamaiquina de este proceso mundialista rumbo a Qatar dos mil veintidós. Y en el próximo partido, el que le sigue, que sería las ocho y media hora dominicana, es entre la selección de Estados Unidos y la selección de Honduras. Una Honduras que ya está eliminada tras caer ante el Salvador el domingo y que le toca ahora pensar en los próximos procesos, en los próximos torneos que vengan de que sea Liga de Naciones, Copa Oro y para el proceso del mundial del dos mil veintiséis. Y pero van a querer hacer un papel de lo que se puede decir aguafiestas así, visitando a Estados Unidos allá en St. Paul, que va a tener un frío bastante fuerte, sería por debajo de los diez grados bajo cero. Y una selección de Estados Unidos que viene de caer ante Canadá allá en Hamilton y va a querer recomponerse. Ha tenido muchas inconsistencias ahí en la delantera. Pulisic no ha estado muy aceptado, Serginio Dez, entre otras armas ahí. Yacy Sardes también ha sido uno de los que ha sacado la cara por los de Berhalter y van a querer hacer respetar a la localidad y aferrarse en ese segundo lugar. En cuanto al próximo juego, que es a diez de la noche de la Dominicana, El Salvador recibe a Canadá en el Cuscatlán. El Salvador que va a querer seguir con esa tendencia ganadora después de haber vencido a Honduras en San Pedro Sula después de casi tres décadas sin hacerlo allá en territorio hondureño. Pero le toca contra una selección de Canadá que ya con una victoria estaría sellando su regreso a una justa mundialista por primera vez desde México en 1986. Siguen las bajas de Alfonso Davies, ya se conocen, Eustaquio, también eso trabaja por COVID, pero tienen suficientes armas como Jonathan Davies, Kyle Laring, que ha sido uno de los determinantes y otro goleador este que encontró portería ante Estados Unidos el domingo, que es la de Cuspe, que sería bastante determinante para los de Hermann de cara a una eventual clasificación a Catar. Y ya para cerrar, en el partidazo, el partido de la jornada, México recibe a Panamá en el Azteca. Eso es a las once de la noche, hora Dominicana. México, que sigue bajo mucha presión y muchas críticas de los aficionados tras ese empate a cero ante Costa Rica, que incluye también un gol que le anularon a Rogelio Funes Mori. Y muchas falencias que han tenido ahí a pesar de que regresó el Chupilozano. Y para este partido podría regresar también Raúl Jiménez, podría haber algunos minutos, Guardado también podría haber, puede haber un poco de acción. Pero hay que ver con qué sale Panamá, que viene con tres bajas por lesión después de ese partido ante Jamaica. Una de ellas es Cummins, quien estará ausente para este partido súper, súper importante para las aspiraciones canaleras de ir a un segundo mundial consecutivo. Y ya para terminar, repasamos rápidamente cómo está en la tabla de posiciones de cara a esta jornada once del octagonal. Canadá se aferra al liderato con 22 unidades, seguida de Estados Unidos con 18 puntos, diferencial de gol de más seis, uno más que la selección de México, que tiene más cinco, la misma cantidad de puntos, que son 18. Panamá en cuarto lugar con 17 puntos a un punto de México de cara a ese partido en el Azteca de mañana. Costa Rica en quinto lugar con 13 unidades. Después de El Salvador, está en sexto lugar con nueve puntos. Jamaica, penúltimo con siete puntos. Están muy cerca de la eliminación, una eliminación que ya le tocó ahora a Honduras, que está en el fondo con solamente tres puntos. Así que a los amigos que nos ponen acá, recuerden recordarles de nuevo suscribirse, darle me gusta, compartir este video, darle a la campanita y también dejen sus predicciones en los comentarios. Y las mismas serán leídas para el video del análisis de la jornada. Y recordarles que esto es Saque Inicial, donde todo comienza.